Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes. Hey, what's up guys, gente, como están, sean bienvenidos a otro video de Dragon Balls number 2, en esta ocasión con la reseña completa del nuevo DLC 17, o mejor conocido como la primera parte de la saga de Whoop. Sé que ya han pasado 3 semanas desde que salió el DLC, pero quise traerles una reseña lo más completa, sumada a todos los tutoriales que ya podrán encontrar en el canal. Vamos a ir por partes, comenzando por los personajes Vegeta, Black, Videl, 18 y Broly, todos acusan que estos personajes ya estaban dentro del juego, y este argumento es una falacia, ya que si bien es cierto que literalmente todos son variantes de personajes, esto es solamente por nombre y algunos en diseño. En cuanto a gameplay, las cosas son muy diferentes, ya que al igual que 17 de Super, Piccolo de Super, Jiren Full Power o demás personajes que son variantes de personajes y extences dentro del juego, estos cambian completamente su gameplay, Videl, 18, Vegeta y sobre todo Black y Broly, estos dos últimos fueron los que más me gustaron en cuanto a combos se refiere, de hecho, en cuanto a combos, Broly está particularmente roto, y Black es muy ágil y sencillo de aprender. Respecto a los demás, su gameplay no me disgusto, pero por lo menos a mí no destaca tanto como Black y Broly. Ahora bien, sumemos las habilidades a estos, y las cosas cambian, ya que las habilidades de Black son bastante mediocres, algunas como su guadaña y su definitiva son preciosas en estética, pero en cuanto a daño o combos simplemente no sirven. De su lanza divina ya ni hablamos, algo similar pasa con Videl y su bola de ráfaga de aquí que sencillamente no le veo utilidad, pero sus demás habilidades, así como las de los otros personajes, son excelentes, siendo mis favoritas las de Vegeta, Dios, Super Villano y 18, perfectas para combos y remates, de hecho, las de Vegeta se pueden combinar de maravilla entre sí, pero hablando de las habilidades en general, mis favoritas son las de 18, ya que tanto su espejismo de acero como su disparo variable y su bala de péndulo son increíbles para combos, he de destacar un par sin duda que sería el espejismo de acero y el ejijón exclusivo, ya que me encanta hacer combos y estas dos fueron mis favoritas de todas para esto. En cuanto al modo historia tenemos tres capítulos que puedes completar en menos de una obra cada uno, sin hacer spoilers de la misma, se queda en continuación y deseando más, en lo personal disfrute tanto la historia como el desafío de la misma, pero siendo objetivos la misma es solo el principio de algo más grande y esto se nota a leguas, a menos que ya seas fanático de la saga, pues dudo que te interese. En cuanto a lo cosmético, tenemos poca variedad, dos atendos que sí son chidos, tanto el de Beedle como el de Piccolo Orange, me gustan pero no sé si valgan la pena para todos, por su parte todas las pantallas de carga me han gustado, sé que para muchos no serán la gran cosa, pero por lo menos para mí son un añadido muy especial que de verdad aprecio y utilizo mucho, por ejemplo para las miniaturas de los videos. Finalmente vamos con lo más importante, ya que si todo esto fuera gratis, pues claro que valdría la pena, pero debemos tomar en cuenta su costo, el precio es de 329 pesos mexicanos, casi 20 dólares, por lo que es obvio que no sé del agrado de muchos por este precio, ya que si no mal me equivoco, sin contar paquetes o pases de temporada, este sería el DLC más costoso de todos, pero luego de todo lo anterior visto vale la pena por ese precio, para mí como creador de contenido y fanático de la saga sí, lo vale y por mucho, los personajes se sienten frescos y sencillos de usar, su habilidades salvo por un par son muy diversas de usar, la historia es entretenida y en lo personal me divertí mucho jugando a la misma, pero para alguien que busca un DLC que le brinda una experiencia divertida a un precio más accesible, yo creo que este simplemente no será de su agrado. Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali. Sin más espero este vídeo les haya gustado, les haya servido la recomendación por si no han adquirido el DLC y si ya lo adquirieron díganme en los comentarios qué les ha parecido, a mí en lo personal me encantó, pero eso solo es mi opinión ya que como creador de contenido necesito contenido para este canal y por lo mismo me gusta mucho el mismo. Sin más espero este vídeo les haya gustado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.